bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenida a este nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada todos los jueves a las 12 del día les trajemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante y hoy desde la bella isla de puerto rico les traemos a giselle santana giselle bienvenida hola muchas gracias estoy muy contenta de estar aquí contigo hoy bueno de la tropical y hermosa isla de puerto rico como hacia esta bella isla y te viniste para los eeuu cuando era más joven estaba cuando estaba estudiando estaba bien interesada en lo que eran las ciencias en los animales las plantas y especialmente el cuerpo humano y muchas personas que estaban conmigo haciendo ese programa también todo el mundo quería hacer como que tenían bien definido lo que querían hacer querían ser un doctor querían como que trabajar con personas en el hospital pero yo como que yo decía yo sí quiero ayudar a personas pero no quiero estar en un hospital no creo como que en esa filosofía yo era la persona que siempre le decía a mis amigas como que vamos a hacer ejercicios vamos a comer vegetales vamos a beber este agua de coco todas esas cosas y en ese tiempo eso no era tan trending como ahora y muchas veces me veían como que lo que le pasa como que así y luego pues descubrí lo que era la quiropráctica y la filosofía detrás de ella y decidí dejar la bella isla de puerto rico y venir a los eeuu a estudiar porque en ese momento no había para estudiar eso en puerto rico cómo has logrado abrirte camino como mujer de ciencia extranjera e hispana en este país que puedo decir mucho trabajo muchas conexiones y seguir intentando me llama la atención eso que dijiste conexiones qué tipo de conexiones tuviste que crear o establecer para que te dieran paso que te ayudaron de cierta manera a hacer lo que eres hoy básicamente con todo el mundo creo que toda persona que tú conoces es una fuente de conexión y por eso es que siempre uno tiene que tratar a todo el mundo que uno conoce bien y no necesariamente con ese punto de o él va a ser una conexión para mí sino como que solamente desde humildad sabes todos somos personas uno nunca sabe qué es lo que la otra persona está pasando y uno siempre puede ayudar a alguien solamente con decirle hola cómo estás tratarlo bien en qué consiste la quiropraxia una muy específico esa palabra es básicamente es como que sanar con las manos y la quiropráctica es básicamente queremos conectar el cuerpo nuevamente con el cerebro quiero tratar de explicarle un poco más simple nuestras coyunturas a veces se salen un poquito de lugar y el cerebro pierde esa conexión y ahí es que empieza el dolor porque el cerebro está como que a dónde está esta coyuntura que está haciendo y cuando le damos un ajuste volvemos esa conexión y el dolor se va poco a poco eso es como una manera simple de explicarlo simple pero se entiende fácilmente sí que se trata de cuando pierden la comunicación entre la coyuntura y el cerebro y es cuando se provoca el dolor y ahí vienes tú con tus manos mágicas a volver a juntar la comunicación sí sí porque algo que que no nos damos cuenta es que nuestro cerebro está registrando todo lo que pasa en nuestro cuerpo cada segundo todo recibiendo toda esa información cuál es la mayor satisfacción que sientes al saber que tus conocimientos tus manos propósito proporcionan bienestar a otras personas mi mayor satisfacción es cuando tenemos a una persona que nunca ha sido ajustada no sabe nada de lo que es la quirócrata llega a nuestra oficina y está como que así voy a seguir el tratamiento porque no tengo más opción y al principio todavía como que no no se sienten muy bien les toma tiempo y dicen no todavía me siento más o menos igual y de momento un día llegan y dicen me siento súper bien y ya no quieren venir más nada y es como que ver ese cambio de no sé qué estás haciendo a guau me siento fantástico es lo mejor lo mejor pero una satisfacción de que persona dice guau la curé ya misión cumplida si ayudé a que el cuerpo de ella se mejorara así y me encanta eso cuál es la dolencia del cuerpo que es en tu en tu opinión es la más difícil de curar la más difícil bueno diría que la más que toma tiempo sería como que un dolor de espalda por un disco herniado es así toma más tiempo porque si ya el disco está herniado o sea que está completamente fuera ese dolor siempre va a estar ahí y ya es como que con muchas terapias de compresión espinal y ajuste se puede mantener pero la persona tiene que seguir manteniendo para que ese dolor fuerte no vuelva nuevamente puede alguien saber que tiene habilidades para curar a través de sus manos lo primero que diría es que le gusta tocar todo bien táctil siendo de puerto rico yo nunca le digo no a un abrazo yo creo que somos de todos esos de todos los latinos siempre queremos exacto un abrazo diría que eso sería una de las de las primeras cosas como que siempre bien táctil ese deseo de estar siempre descubriendo el mundo con nuestras manos exacto sí lo dijiste es muy bello sí qué hacer para evitar que el cuerpo duela diría que hacer estiramientos todo el tiempo por la mañana y por la noche y especialmente antes y después de hacer ejercicios también conocer nuestro cuerpo qué condiciones tenemos y como el trabajo muchas veces es algo que provoca más doloroso sí como dije anteriormente si tienes un discorneado ten cuidado de cómo haces tu trabajo si te tienes que doblar mucho o tienes que levantar cosas pesadas y también la posición en que dormimos es bien importante muchas veces estamos durmiendo por ocho horas y si dormimos en una mala posición como que el dolor vuelve otra vez eso es algo que siempre le digo a las personas como que cómo dormiste esa noche qué obstáculo qué reto fue el más difícil para ti superar cuando llegaste a qué hora diría que el choque cultural de verdad como que el no poder hablar español fue difícil y todavía lo es a veces tengo unos días en que digo nadie me habla inglés vamos solamente a hablar español diría eso el el lenguaje fue bien fuerte la cultura también es bien diferente bien diferente yo digo que en puerto rico y en latinos en general verdad este nosotros somos como que más amigable como que no sé siento que somos como que más amigable más caliente todo el tiempo es como que hola cómo estás y ya tienes un amigo acá siento que es un poco más diferente no sé esa sería mi experiencia no sé si le pasa todo qué has hecho para poder asimilar la cultura americana o para poder adaptarte a esta cultura tan diferente como la nuestra esa es una buena pregunta diría que sigo siendo yo sin ex como que sin excusa como que mira así soy yo y no sé como que sigo siendo latina pero como que con la excusa de que soy latina no sé cómo explicar no sé esa pregunta está bien difícil no sé como que te adaptas pero respetas pero no dejas de ser tú exacto exacto sí mismo lo dijiste muy bien qué consejo le puedes dar a la mujer a la mujer que le encanta abrazar que le encanta llegar a las personas y más en la profesión en la cual tú estás porque los no lo compartiste anteriormente que eres una persona que le encanta descubrir el mundo con las manos así que que tu esencia sigue ahí exacto exacto así mismo lo dijiste muy bien qué consejo le puedes dar a las mujeres que llegan a este país buscando realizar sus sueños no va a ser fácil pero tienen que seguir adelante como dije anteriormente hablen con todo el mundo no tengan miedo cada oportunidad que tengan al frente digan que sí ahora mismo yo estaba tan tenía tanto miedo de hacer esta entrevista pero hay que hacerlo porque las cosas que cuando tenemos miedo a algo y luego lo hacemos vamos a tener una satisfacción tan grande que vale la pena siempre vale la pena hay que intentarlo así sea con miedo pero hay que intentarlo qué extraña de tu bella puerto rico la pregunta sería que no extraño porque más extraña que lo que más extraña extraño cuando hace mucho calor por por poder ir a la playa montarme en el auto y decir vamos a la playa que te dio este país que no te dio puerto rico este país me dio la oportunidad de crecer y convertirme en un adulto te sientes una hispana realizada si se te nota mira esa sonrisa que tiene que te nota la pasión por lo que haces cómo se cura el estrés primero que todo si tenemos que manejar nuestro estrés porque nuestro cuerpo especialmente nuestros músculos responden al estrés bien fuerte y diría que para calmar el estrés está en la mente tenemos que tener una mente positiva con metas y trabajar un poquito todos los días para llegar a nuestra meta y también diría físicamente caminar o correr ayuda muchísimo al estrés responde en breve para conocerte mejor qué superpoder te gustaría tener poder volar volar y ser libre cuál es tu lugar favorito en todo el mundo me gustaría ir a egipto a ver las pirámides cuál es tu mantra o lema de vida poco a poco se alcanza pasito a pasito así no inspiración le das a la hispana inmigrante cual sea tu sueño lo vas a poder realizar trabaja fuerte y lo vas a hacer si yo lo pude hacer y muchas otras personas lo pudieron hacer tú también dice él algo más que te gustaría agregar diría que una mente positiva hace un cuerpo sano y todo lo que quieras hacer lo vas a poder hacer dice al regalar nuestras redes sociales por favor cómo te podemos encontrar me pueden encontrar en instagram a giselle santana dc y básicamente eso es lo único que estoy usando ahora y usted muchísimas gracias gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por invitarme tu historia de inspiración aquí en inspiración hispana gracias y a todas muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio si estás interesada en compartir tu historia de inspiración con otras hispanas inmigrantes envíanos un mensaje y déjanos saber cuál es tu historia nos encantaría tenerte aquí en el programa bueno gracias de nuevo y nos vemos el próximo jueves a las 12 del día hora del este en todas las redes de hispanas realizadas gracias y hasta la próxima en todas las redes de hispanas realizadas gracias a todos los jueves a mi